¿Estás bien? No te hizo nada, no te hizo nada, bueno, ya pasó, eh, ya pasó, ¿sí? Ah, está bien, ven. ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Elenita! ¡Mande! Hola, mi amor. Hola. ¿Está tu papi? No, fue a recoger unos resultados de un estudio. Ah, ¿y pancha? Tampoco, fue a la tintorería. Ay, pues qué bueno, mi amor, porque vine por ti. Te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. ¿En serio? Sí, quiero pasar una tarde de chicas. Espera, déjame, le llamo a pancha. No, 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 mi amor, no hace falta. Yo ya le avisé a tu papá. ¡Vamos! Ven, mi amor. Vamos, vamos a dejarte mucho. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? No se preocupe de nada, señorita de la Garza. Cuente con mi absoluta discreción. Además, usted ha sido muy generosa con nosotros. Marion, ¿qué hacemos aquí? Vine a dejarte el lugar a donde perteneces, hermosa. A un orfanato. No voy a permitir que interfieras en mi relación con Roberto. Marion, 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 suéltame, suéltame, suéltame. Te extraño mucho. Ahora me he quedado solita. Mamá Lopita, no me dejes, por favor. Virgencita, hazme el milagrito de tener una familia. Un papá que me quiera y que no nos separemos nunca. Por favor, virgencita, dame un papá. Mi mamita ya está en el cielo y es una estrellotota. Pero ahora te pido tener un papito y vaya conmigo al jardín de los mamos. Es que no encuentro a Elenita, Pancha. Ya fui a hospitales, a su escuela, a todas partes y no la encuentro. ¿Dónde podrá estar mi hija? Ay, no sé, patrón. Me siento muy culpable de haberla dejado sola. Pero ¿sabe qué? Yo no me trago ese cuento chino de que se escapó. No. Tienes razón. Voy a hablar con mi mamá. No. ¿Y esta Rosa? ¿Tú la pusiste aquí? No, patrón. A lo mejor fue Elenita. Tienes razón. Ten. Ponla en agua, por favor. Sí. La voy a poner en agua y se la voy a dejar a la vigencita que está en el pasillo. Ven. Hijo, ¿qué tal? ¿Qué desmejorado estás? ¿Dormiste? ¿Comiste bien? No. No he podido dormir pensando que Elenita está perdida. Deja ese asunto en paz. Viviste muchos años sin saber de ella. Ahora lo que tiene que preocuparte es Marion. La tienes muy descuidada. Mamá. Esta es la primera vez que mi vida tiene sentido. Bueno, pero ahora te vas a casar con Marion y van a ser una familia juntos. Mamá, no entiendes. Elenita no es una cosa de la que uno se deshace cuando quiere. Es una niña que, aunque no fuera mi hija, no la puedo ni quiero desamparar. Mamá. ¿Tú no sabes dónde está? No. Ok. Ya me voy. Hijo. ¿Qué? ¿Tú sabes dónde está? ¿Tú te la llevaste, mamá? No, no, no. Dime dónde está. No, no, yo no me la llevé. Esa la llevó Mario. ¿Qué? Mario. Mamá. ¿Dónde está? ¡Contéstame, mamá! ¿Dónde está? ¡Está en el orfanato de Santa Rosa! Mi papá se olvidó de mí. Tú eres lo más importante para mí. El amor de mi vida. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Si tú sonríes, yo sonrío. Y nunca olvides que yo estoy en tu corazón y tú estás en el mío. Yo fui muy feliz contigo, mamita. ¿Y qué haré adónde fui feliz? Ay. Ey, ¿tú, niña? ¿Y tu mamá? Se murió. Ah. Tú has de ser una huertanita. Ese uniforme yo lo he visto. ¿Y me vas a servir para pedir limona para mí? No. ¿Sí? Que no. ¡Cállate, mocosa! ¡Eh! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Aléjate de mí, hija imbécil. Tranquil. ¡Ya! Ya, ya, tranquilo. Mi amor. ¿Estás bien? No te hizo nada. No te hizo nada. Bueno. Ya pasó. Ya pasó. ¿Sí? No está bien. Ven. ¡Cuidado! ¡Ayuda! Ayuda. ¡Ayuda, papito! ¡Ayuda! ¡Ayuda, papito! ¡Ajuda, por favor, ayuda! ¡Ajuda, papito! ¡Papito! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Despierta, papito, papito! ¡Despierta! ¡Alguien, por favor, ayuda! ¡Despierta, papito! ¡Alguien! ¡Papito! ¡Alguien que nos ayude y un hombre nido! ¡Despierta! ¡Ayuda! ¡Despierta, papito! Ay... ¿Qué? Pero a ti... y a mí... nadie nunca nos va a separar. Y entonces, el príncipe y el dragón se hicieron amigos y vivieron para siempre felices en el jardín de los gnomos. ¡Qué bonito cuento! Y qué bonito es estar aquí contigo. ¿Dónde fuiste feliz con tu mamá? Y ahora lo seré contigo, papá. Así es, hija. Y ahora, como símbolo de nuestro amor, quiero darte esta medallita de la Virgen de Guadalupe, que un día fue una promesa de amor entre tu mamá y yo. Porque te amo tanto como la amé a ella. ¡No se ha enterado! No se ha enterado! Yo quiero... No, no te lo he enterado. No te lo he enterado. No, no te lo he enterado. No te lo he enterado. No te lo he enterado. Nos va a volver a separar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ya volveremos aquí, al jardín de los gnomos. La vida te puede cambiar en un instante. Por eso debes aprovechar cada momento. No repares en cosas superficiales, sino en algo más profundo y sincero, como es el amor, el corazón y la esencia de las personas. La vida también te da grandes sorpresas y tu vida se puede llenar de alegría, de risas, de momentos inolvidables como la llegada de un hijo. Y si creías que tu vida estaba resuelta, puede ser que no. Que toda la magia ocurra como cuando estamos en el jardín de los gnomos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!